Bienvenidos a este tutorial donde analizaremos la ubicación de los plexos nerviosos periféricos ubicados en la pared del intestino delgado, conocidos como plexos de Meissner y plexos de Auerbach. El peste es un preparado de intestino delgado coloreado con hematoxilina eosina. Esta es la luz del intestino, el corte es una sección transversal. Aquí vemos las vellosidades intestinales con una porción dilatada en su extremo y un tallo más delgado con forma de llama perística. Y si nos movemos hacia la profundidad, vamos a ver todo el espesor de la mucosa. A partir de la base de las vellosidades surgen hacia el profundo de la mucosa estas estructuras que son glándulas, conocidas como criptas de Lieberkund. Y por profundamente hacia afuera, a partir de la mucosa, viene esta capa que es la submucosa. Submucosa donde vamos a encontrar abundante tejido conectivo, altamente vascularizado e enervado. En esta por fuera vamos a encontrar una capa muscular dividida en dos, una interna circular y una externa longitudinal. Aquí, en la submucosa, es que vamos a encontrar acúmulos de células que se distinguen claramente de las células del tejido conectivo, como vamos a ver en un aumento mayor. Corresponden a neuronas y se trata de un plexo nervioso formado por cuerpos neuronales y fibras, ubicado en la submucosa que recibe el nombre del plexo de Meiner. Este es el plexo como parte, un acúmulo de las neuronas del plexo de Meiner. Veámoslo a mayor aumento ahora. Aquí están. Vamos a ubicar bien la estructura para ver que estas neuronas tienen el aspecto que describimos en otros tutoriales. Células de citoplasma abundante, un pericario en abundante, núcleo grande, vesicular, más pálido incluso que el citoplasma que es bien vasófilo, y núcleo lo muy evidente. Estas células son entonces neuronas. Las otras células que rodean a las neuronas en el plexo corresponden a un tipo de glía periférica, se llaman satélites periféricos neuronales. Y también se ven fibras, algunas células de Schwann y algunos fibroblastos metidos en el tejido conectivo. El otro plexo que vamos a encontrar se encuentra entre ambas capas musculares, entre la interna, que es esta, que es una capa circular, concéntrica a la luz, las fibras, y esta otra capa que está aquí, longitudinal, estas fibras fueron cortadas transversalmente, se dirigen hacia adelante y atrás, el plano de la sección. Bien, ven que el límite entre la capa circular y la capa longitudinal es un límite neto. En ese límite tenemos que transcurrir y recorrer todo el preparado para encontrar con el otro plexo, que recibe el nombre del plexo de Auerbach, y también está formado por cuerpos neuronales y fibras. Aquí cerca hay algunas neuronas pequeñas que forman parte de esas estructuras que vamos a tratar de mostrar aquí a mayor aumento. Aquí se ven parte de las neuronas del plexo de Auerbach. Este es un pequeño acúmulo, pero hay acúmulos más grandes en la periferia del órgano. De manera que neuronas periféricas en intestino delgado las van a ver en la submucosa y entre ambas capas musculares en las localizaciones que hemos señalado. Aquí entonces el plexo de Auerbach y aquí en la submucosa, vamos a darle foco, aquí en la submucosa el plexo de Meiner. Esperamos que este tutorial les permita identificar rápidamente estas neuronas periféricas en las clases prácticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!